Pacientes trasplantados que se atienden en el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS siguen sufriendo del desabasto de medicamentos, del cambio de laboratorio que sigue provocando el rechazo de los órganos en varios casos, así como de la interrupción de los procesos y donaciones debido a la pandemia del COVID-19. Y es que a pesar de las protestas y acercamientos que han tenido con la autoridad, los avances han sido nulos, por lo que se han enfocado en luchar para conseguir sus medicamentos y evitar perder la batalla. Milagros Pérez, paciente del IMSS, aseguró que el problema es complicado en la clínica 46, donde además de recibir tacrolimus de la marca RAM de Zaguayo, el ácido micofenólico es escaso. Seguimos igual, ha habido mucho desabasto, sobre todo de un medicamento que se llama ácido micofenólico, sobre todo en la clínica 46, y tacrolimus ya solo hay del medicamento de la marca que causa, que genera el conflicto, que es el laboratorio RAM de Zaguayo. Ya no hay tacrolimus de PISA. Nada más te dicen, quédate con tu receta. Por ejemplo, en la 46 les dijeron, vénganse en 15 días, pues en 15 días tú ya rechazaste el riñón, obviamente no puedes dejar un día de tomarlo. Quienes tienen la posibilidad, compran el medicamento. Sin embargo, a través de grupos también se ayudan para conseguirlo a menor precio. Muchas veces si no nos hurten bien, y el problema es cuando no hay en el seguro, tenemos que conseguirlo por fuera, ya sea que tú lo pagues por tu propio dinero, o con tus conocidos, que si no tienes tú, le hables a conocidos que te faciliten el medicamento, y ellos te lo dan y ellos te dicen que después se lo repongas. Ahí nos ayudamos unos a otros. De acuerdo a números otorgados por los pacientes, se sabe que hay alrededor de 28 pacientes que rechazaron riñón por el cambio de medicamento, y 60 fallecimientos de personas que se quedaron a la espera de un trasplante durante la pandemia. Lo que piden los pacientes es que el gobierno federal responda con medicamento y sobre las afectaciones del laboratorio que ya se conocen. Además, señalan que seguir bajo estas condiciones podría aumentar el número de rechazos y muertes por la espera hasta que la pandemia del COVID-19 cese. Daniela Rodríguez, Meganoticias.